Buenas tardes, reiteramos el saludo, como siempre, el agradecimiento a nuestro telecentro por permitirnos informarles acerca de la situación de la COVID-19 en nuestro territorio. Bueno, como siempre comenzamos actualizando acerca del proceso de vacunación, que como hemos informado, bueno, pues ya se le está poniendo la 12 de refuerzo a la población de 12 a 18 años. Por lo tanto, una vez más estamos reiterando que toda aquella persona joven de 12 a 18 años, pues acuda a los lugares donde estamos hoy poniendo esta vacunación para poder cumplimentar con esa dosis de refuerzo. Y es un elemento más que nos servirá de barrera para evitar contagiarnos con las variantes de la COVID que están circulando hoy en nuestro municipio. En el caso de nuestro territorio se procesaron 68 muestras, de ellas 12 casos positivos, y bueno, el resto fue explorado con T rápido y suma, de los cuales también 11 fueron positivos. Los confirmados del día 12, tres menores y nueve adultos, pertenecientes a las tres áreas de salud, al Poliquínico 1, Poliquínico Juan Manuel Pau Chategui, 7, 5 al Consejo Popular 26 de Julio, 1 al Consejo Popular de Patria, 1 a Sierra Caballo, 4 pertenecientes al Poliquínico Leonidas Tamayo Mato, Poliquínico 2, 2 de Abel Santa María, 1 de Mico 70 y 1 de Pueblo Nuevo, y un caso, en este caso, el Poliquínico 3, perteneciente al Consejo Popular de la FED. Con estos 12 casos positivos, ya acumulamos 4.418 muestras positivas para un 7,2% de la positividad, o sea, que estamos incrementando la positividad, y bueno, la tasa de letalidad sí se mantiene en 0,57, como ustedes conocen, con 25 fallecidos a lo largo del enfrentamiento a la COVID en estos dos años de afectación en nuestro municipio por parte de la COVID. En este momento tenemos 55 casos activos, es la cifra más alta de activos desde el mes de febrero, con 8 casos egresados en el día. No se reportan fallecidos, se acumulan 21 en esta tercera ola, y la tasa de letalidad en esta tercera ola, el 0,56. En esta tercera ola, 3.820 casos, como ustedes conocen, 14 importados, 3.806 autóctonos, general prevalece el sexo femenino con el 54,2, y bueno, por supuesto, el mayor riesgo se estatifica en los menores de un año con una tasa de 532,4 por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia en el mes de enero fue la más alta, seguida por el mes de febrero, realmente una caída en el mes de marzo, en el mes de abril, se multiplicó por 7 la tasa de incidencia, y en el mes de mayo debemos incrementar los casos en relación a los 167 que se diagnosticaron en el mes de abril. O sea, que mayo debe constituirse en el tercer mes hasta este momento que más casos de COVID se ha tenido en el año. En este momento tenemos un total de 115 casos autóctonos en seguimiento en los últimos 14 días, y la tasa es de 137,4 por 100.000 habitantes, como les dije, es la tasa más elevada del país, incluyendo entre todos los municipios. Este es el municipio con la tasa más elevada de casos COVID, y bueno, el mayor riesgo se concentra en los consejos populares de Pueblo Nuevo, Micro 70 y Abel Santamaría, o sea, son los consejos populares pertenecientes al área de salud del poliquínico Leonilda Tamayo Mato. En este momento contamos con 20 casos activos, por lo tanto, el peligro está, hoy la vulnerabilidad existe, hoy la percepción del riesgo sigue siendo bien baja por parte de nuestra población, y tenemos que decir que no bastaría en las medidas que nosotros estamos tomando de enfrentamiento y de controlando los focos a partir de la detección de los mismos a nivel de la atención primaria de salud, si realmente no tenemos la colaboración de toda la población en el enfrentamiento de la COVID y sabiendo cuáles son las medidas más efectivas, que todos las conocen, nasobuco, desinfección de manos, del calzado, el distanciamiento físico tan necesario, y por supuesto el papel que tienen todas las instalaciones, instituciones, entidades del territorio que hoy atienden a personas y que es necesario seguir manteniendo en las barreras que tenemos que tener en cada uno de nuestros establecimientos para proceder a la desinfección de calzados y manos una vez que vayan a acceder por cualquiera de las razones a nuestras instituciones. Por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad hará que con la responsabilidad individual la suerte de todos esté en buenas manos. Muchas gracias. Gracias.